Grupo de Oro Presenta El primer reporte extraoficial en poder del gobierno de Michoacán indica que en el ataque de presuntos criminales contra policías federales en Tanoato, murieron 43 civiles y 3 uniformados. El reporte elaborado por agentes estatales y enviado al gobernador Salvador Jara Guerrero señala también que hay cinco personas detenidas y tres más lesionadas, las cuales ya reciben atención médica sin precisarse si se trata de posibles delincuentes o de representantes de la autoridad. El Gabinete de Seguridad Nacional se trasladó hacia Tanoato para atender con prontitud y efectividad el ataque que perpetraron civiles en contra de miembros de la Policía Federal. Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín